Amigos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentre. ¿Qué creen? Amanecí en México. Con eso es que uno se levanta con ganas de ir a algún lado y no sabíamos a dónde ir. Dijimos, pues vámonos a Aguascalientes a pasar unos días. En este video de qué vamos a hablar, vamos a darles un recorrido personal un poco, digamos. Les voy a enseñar qué manejo cuando vengo a México, cuando ya estoy aquí en México, cuál es mi vehículo de preferencia y les voy a enseñar los relojes que se vendieron esta semana, un poco de reloj con Fernando. Estos ya no están a la venta, pero siempre estén en pendiente para que ustedes vean muchos relojes de este estilo y pues vamos a comenzar el video. Aquí lo tenemos. Este es el poderosísimo Bocho. Esto es lo que manejamos cuando venimos a Aguascalientes. Aquí pobrecito todo enterregado, pero créanme que nos divertimos increíble en este carro cuando venimos. ¿Cómo nos aseguramos que esté funcionando? Tenemos esta cajita que es un cargador flotante. Los que están en Estados Unidos de la Harbor Freight pueden ver, la batería de este carro está aquí atrás. Le tenemos que quitar el asiento, obviamente, pero este es nuestro transporte aquí en la ciudad de Aguascalientes. Cuando venimos, pues nos encanta pasearnos aquí, amigos. Y todos los que conocen de estos carros saben de que son carros que su lugar preferido es en el mecánico. Este carro lo usamos, venimos, lo usamos. Antes de irnos, lo metemos al taller. Tenemos que meter pesos mexicanos, tres, cuatro mil, cinco mil pesos para que quede listo para la próxima vuelta, amigos. Así son estos carros antiguos, este es del 90, es, sí, ahí está, bocho del 90. Y aparte las cositas que nos gusta ponerle. Ahora, en esta vuelta, le vamos a poner llantas cara blanca. Le vamos a reemplazar las polveras. Todo original, pero le vamos a poner más tipo Wolfsburg Edition. Entonces, así lo vamos a traer aquí al famoso bocho. Y pues ya estando aquí en Aguas, ya les muestro relojes que van a sus futuros dueños. Este es uno del video que acabamos de hacer, que es el Seagull, cronógrafo. Qué bonita pieza. Y se va a su nuevo dueño. Este es otro que se va a su nuevo dueño, que es un Tiffany y compañía, todos de 18 kilates. Los que me siguen en Instagram vieron este reloj. Lamentablemente no alcancé a hacer videos sobre este reloj, pero es una hermosura de pieza. Y ahora estoy grabando con el celular, entonces las imágenes no van a estar de lo mejor, amigos. Es nada más un video medio improvisto, pero como lo pueden ver aquí, 18 kilates, 750, el rotor es de oro. La hebilla de este reloj es de oro. Voy a ver si la puedo tomar. Y ahí la pueden ver también. Una muy muy bonita pieza que se va a su nuevo dueño. 37 milímetros y medio este reloj. Un reloj de vestir de proporciones perfectas. Este reloj, muchos de ustedes lo conocen de mi colección personal. El Panerai Loom 114. Hermosa pieza todavía con movimiento ETA. Simplemente una pieza exquisita. Se va a su nuevo dueño. El Hamilton khaki. Otra pieza. Ahora sí que un icono de Hamilton. Este khaki Officer Field. Increíble pieza también, amigos. Esa es una de las piezas que me gusta recomendar más que nada a ustedes, porque por poco dinero, este reloj lo dimos nosotros, no recuerdo exactamente, pero fueron menos de 350 dólares. Es una de esas piezas que recomiendo altamente a todos ustedes, amigos. Perdón por la calidad del video, como les digo, estoy grabando con el celular, entonces el video no va a estar de la mejor calidad, pero aquí lo podemos ver, amigos. Simplemente una hermosura. Debí de haberme preparado trayéndome la cámara, trayendo micrófonos, pero ese que viaja la carrera, nada más espontáneo. Pero viajamos sin prepararnos mucho. Este de seguro lo vieron en mi Instagram también, el Oris Artics Día, Fecha y Día, pero la fecha y día de una manera muy bonita, como la tenemos aquí en la parte de en medio del reloj. Es siempre bonito, una pieza muy, muy bonita, amigos. Buenas proporciones de reloj. Un reloj de calidad. Este Luminox antiguo de 36 milímetros también se va a su nuevo dueño. Este reloj lo tenía a un lado de mi buró de noche y esos tubos de tritio todavía brillan como nunca. Este es la edición H3 MVM, una muy bonita pieza, 25 años vieja, creo yo, más o menos, pero en muy buen estado para la edad del reloj. Podemos ver que la carátula ya tiene un acremado muy bonito. Entonces, una pieza muy, muy bonita que también se puede conseguir a muy buenos precios. Y así, amigos, algunos relojes que trajimos aquí, que ya se van a ser nuevos buenos. Recuerden que si ustedes quieren este tipo de relojes, vayan a mi Instagram. Aquí está arriba, Fernando7H. Síganme en TikTok también, aquí les estoy dejando un link abajo. Estoy poniendo constantemente relojes nuevos todos los días, amigos. Amigos, un video rápido, una calidad de cámara muy malita, micrófono, estoy usando un audífono. Entonces, perdón por la mala calidad, pero espero que les haya gustado. Y si sí les gustó, por favor, déjenle like, suscríbanse, si no se han suscrito. Preguntas en Instagram, sobre todo. En Instagram, háganme sus preguntas. Y lo que tenga a sus órdenes, por favor, si les gusta algo, háganme un mensaje. No duden en mandar un mensaje. Cuídense mucho, nos veré en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!